El IBEX 35 cierra con pérdidas una sesión muy volátil marcada por el dato de inflación de marzo en Estados Unidos. Según el informe oficial, la inflación ha repuntado al 3,5% desde el 3,2% anterior y el 3,4% esperado por el consenso. De igual modo, la tasa subyacente se ha situado en el 3,8% del mes anterior, pero por encima del 3,7% esperado. Los expertos argumentan que el repunte reforzará con datos objetivos el reciente posicionamiento hawkish o duro de la Reserva Federal, quien ha enfriado con sus últimos comentarios las perspectivas de bajadas de tipos de interés a partir del verano. El dato es, por tanto, muy relevante para reforzar este posicionamiento. De Estados Unidos también llegará la otra gran referencia de la sesión que también está relacionada con la FED, ya que son las actas de su última reunión, la del pasado 20 de marzo, en la que el organismo mantuvo tipos en la horquilla comprendida entre el 5,25% y el 5,5%, y en la que también reiteró su intención de llevar a cabo tres recortes de tipos durante 2024, un movimiento que ahora mismo parece bastante lejano. En el plano empresarial, varias noticias. Grifols ha anunciado que emitirá la deuda senior garantizada para refinanciar deuda que vence en 2025 y que el proceso de venta de su participación en Shanghái Ras avanza. En el continuo, Berkley se dispara tras anunciar que ha iniciado arbitraje internacional contra el gobierno de España por la oposición de este a su proyecto de mina de uranio en Salamanca y, además, la Junta General de Accionistas de Sabadell ha aprobado una recompra de acciones de 340 millones y un dividendo de 3 céntimos por acción. Por último, BBVA reparte hoy 2.276 millones por su dividendo complementario de 39 céntimos.